Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón y de escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión Música Música Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón y de escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión Ese día me vestiré de orgullo y escribiré la fecha en un papel y buscar a un padre que nos bendiga, que nos libre de todo padecer Ay amor, si supieras que te amo Ay amor, que me he soñado entre tus brazos Ay amor, ay amor, ay amor, da mi oportunidad Yo no sé que voy a hacer sin tu querer No me importa que la gente diga que como un loco ando detrás de ti Lo que importa es que te amo tanto, que sin ti ya no puedo vivir Eres tú, lluvia tierna en primavera Eres tú, florecita de azucena Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer Amor mío, quítame esta pena Dame espacio en tu corazón Que me muero por un beso tuyo Eres tú mi única ilusión Ay amor, si supieras que te amo Ay amor, que me he soñado entre tus brazos Ay amor, dame una oportunidad Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer